Bien, hoy es el día del pichero. El pichero, el pastelero, el heladero, el alfajorero. Sí, así como lo están escuchando, nosotros mandamos a nuestro mejor hombre, a nuestro mejor catador, para que nos refresque con unas buenas pizzas la mirada a través de la pantalla y nos dé alguna recomendación y nos cuente algo sobre el trabajo del pichero, que es un trabajo que todos disfrutamos. Carlitos Ferrara. Bueno, primero, feliz día. Hola a todos los picheros de toda Latinoamérica, porque hoy se festeja el día en gran parte de nuestro continente. Vamos a pasar, permiso, buenas. Bueno, vamos a tratar de ver cuál es el secreto de la mejor pizza. En este caso, estamos en una pizzería tradicional de la ciudad de Buenos Aires, para saber, a ver, Mario, ayúdame. Sí. ¿Cuál es la pizza más rica que podemos ofrecer? Y acá, la especialidad de la casa es la fugaceta. ¿Cuál es el secreto de la fugaceta? Y cebolla, un poquito de aceite de oliva, pimienta y nada. ¿Va cruda la cebolla? Hay otras, obviamente, otra variedad. Sí, 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 tenemos varias. ¿Pero qué más pide la gente que es? Sí, la fugaceta. ¿La fugaceta sí, sí? Sí, sí. ¿Sale igual la muzarella, la napolitana, con anchovas? Sí, 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 sale. Después tenés con albahaca, rúcula. ¿Y el pano también? Rúcula, alcauciles, palmitos. Tenés varias variedades. Hoy es un día especial porque es el día de la pizza, obviamente. ¿Viene más gente que antes, como si fuese un día normal? Y más, ¿no? Por ahí a la noche, un poquito más. Pero, viste, nada. ¿Y qué hacen la gente más? A ver, ¿viene, se siente y te pide? ¿O directamente compran para llevar y se llevan? No, 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 mayormente viene sesenta y te piden. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora vamos a hacer una fugaceta. ¿Cuál es el primer paso de la fugaceta, a ver? Ahora, ahora. A ver, para tener una idea, están preparando. La verdad que es imprecedente la preparación, el tiempo que lleva. Los secretos, mirá, mirá. La masa, este, Carlitos, la masa. Esa es la muzarella. Que ahí ya la tienen preparada ahora. La masa. Sí, sí, ahí entró. Las proporciones de la masa. ¿Quién mide cuánta sal, cuánta harina? ¿Quién mide eso? Hay un maestro pizzero que prepara toda la masa de la pizza. A ver, ¿cómo? ¿Cómo es? Por lo menos acá en este lugar. Hay un maestro pizzero. ¿Cómo hace? A ver. Sí, está el maestro pizzero. Pero bueno, ahí no quiere. Está medio tímido. Sí, está medio tímido. Pero bueno. Para ver, ¿sabes la cantidad de masa? Si él la elige, para todas es igual. ¿Cómo es? ¿O cada hora tiene distinta? No, mayormente son todas iguales. Son todas iguales. Pero bueno, la fugaceta lleva un poquito más de queso. Sí. Y una tapa arriba. ¿Tenés una fugaceta ahora para probar? Sí, yo la... A ver. A ver. La cebolla de la fugaceta, ¿va cruda? Para ver. ¿O se la pasa por agua caliente o algo antes? Claudio Pérez nos pregunta si la cebolla va cruda. Si la cebolla va cruda. Va cruda. O sea, primero picamos la cebolla y después le ponemos un poquito de sal. ¿Puedo probarla? Sí, sí. Un poquito de sal y aceite. Sí. Y va al horno, entra cruda. Perfecto. Perfecto. A ver, vamos a cazar. Sí, Carlito, vamos a... Bueno, es fundamental esto. Más que nada, por la gente, es lo que piden. Fuimos ahí. Acá hay casi 3.000 personas esperando. Fuimos ahí para que los saludes a los muchachos, les deseen feliz día. Y les de estos reconocimientos probando esto, Carlito, a ver. Sí, más que nada para saber bien el gusto tradicional. Sí. Si querés sacala, sacala que ya lo probamos. Es de moda esta pizza, ¿no? No te preocupes, sí, yo a esta altura he comido cada cosa que... Sí, 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 mirá. Mirá, ahí salió, mirá. Mirá. Ahí está. Ahí está, un pedacito, aunque sea, yo no soy mucho de comer. No soy mucho, no, a esta hora. Es muy poquitito. Sí. No tenés hambre a esta hora, ¿no? A ver. Una y cuarto. No, 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 aparte no. Sí. Mirá. Mirá. Un pedacito nada más, para tener una idea de... Mirá lo que es eso. A ver. Queremos verte los ojos, ¿eh? Los ojos, la cara, el gesto, la expresión. Un hombre disfrutando el día del pichero. Todos los picheros que han trabajado tanto. No, no, feliz día, ¿eh? Feliz día a todos, en serio. No, no, impresionante, ¿eh? Muy, pero muy rico. Muy rico. No sé si un aplauso, pero muy rico, ¿verdad? Un aplauso para los picheros del lugar, un aplauso para todos los picheros del lugar, ellos mismos. Muy bien, muy bien. Una profesión que nace de una costumbre de los inmigrantes, traída de afuera, y hoy no solamente es el día del pichero, dije también del pastelero, del heladero, del fajorero. Todos hacen la vida más feliz, Carlitos, ¿o no? Exactamente, es un día de fiesta hoy, ¿eh? Hay que seguir festejando hasta tarde, ¿no? Cruzate, cruzate, no hay problema. Festejá un ratito más, no importa que se cruce. Abrazo, Carlitos, hasta luego. Claro, es un día de fiesta, qué mal la pasan algunos.